Antes, por favor, un poco de música, música bonita. Ay, que te tengo que contar lo de El Renacido. Es que es una notería. Yo El Renacido la vi en un pase de prensa cuando no la había visto nadie en Londres. Estaba solo y esa mañana había entrevistado a los actores una serie que le encanta a mi madre y por la tarde había visto esta película y cuando la vi solo, antes de que la viera nadie en España, recordé que a mi padre, que ya no estaba vivo, hacía muchos años que había muerto, le habría encantado. Y fíjate, fue uno de esos momentos que los que nos dedicamos a estas cosas locas y tenemos estas vidas absurdas, pero yo salí de aquella película y dije pues a lo mejor mis padres sí que están un poquito orgullosos de mí porque algún sitio... ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! Es que si lo cuentas al principio, os va a poner otro lado. Si es que eres como Tom Hanks, es imposible no amarte. Ya, y además la gente cree que soy solo veneno y mira, también soy como el bikini ese de caramelo. Un aplauso fuerte para Alberto Rey.